Efectivamente, después de mis declaraciones y del aplauso de los militares, respaldando mi actitud de que estoy dispuesto a morirme, pero morirme por la revolución de verdad, por el bien de mi patria, entonces alargan el juicio. Bueno, allí llamaron a otros oficiales a declarar, pero eso no tuvo trascendencia, se veía que iban a alargar el juicio. Y al día siguiente viene una toma de declaraciones de los otros oficiales acusados y de testigos, etc. Y hubo toda clase de testigos, hubo gente hasta que era amiga mía, algunos que fueron a declarar lo que los castros quisieron, que declararon. Y hubo otros que declararon con miedo, pero hubo también varias personas que declararon muy cívicamente y dijeron, en Camagüey no hubo conspiración, en Camagüey fue este, y yo reconozco la obra que ha hecho el comandante Hugo de Mato, dirigiendo el trabajo revolucionario con verdadero entusiasmo y con lealtad, lo he postulado a la revolución, y no tiene nada de traidor, todo esto es una cosa, una infamia, etc. Tengo muy grabados los nombres de algunos de esos, como por ejemplo un compañero de la masonería, Bermúdez de apellido, Manuel Bermúdez, y otro compañero también de la masonería, y un pastor bautista, y hasta un religioso católico, que había sido alumno mío, de apellido Escala, el padre Escala, que fue allí y dijo las cosas como eran, yo conozco a este hombre desde que yo era joven, fui alumno de él, y es un hombre muy cívico, incapaz de esos actos que se le imputan aquí, y así por el estilo. Y hubo alguna gente que se aprovechó de aquello para hacer mérito con los castos, y fueron a acusarme con infamia. ¿Infamia de qué tipo? Infamia, diciendo mentiras, diciendo mentiras. ¿Pero de qué tipo? ¿Qué le decían? Bueno, de que yo sí era un individuo que no estaba claro en la revolución, etc. Siempre hay sujetos depreciables. ¿Le inventaban cuentos de lo que usted estaba perdiendo? No, 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 no hacían cuentos, decían cualquier cosa para que se lo aceptara como verdad, pero no le hacían caso, es decir, no contaban en realidad. Y hubo, por ejemplo, un religioso, que era el pastor, el cura, el sacerdote del Cristo, que el pobre fue con miedo y no se atrevía, y tartamudeaba, queriendo defenderme, pero tartamudeaba, porque se daba cuenta que lo amenazaba. Sé que Raúl Castro lo había llamado a buscar, lo había mandado a buscar, lo había amenazado. Y el hombre estaba entre la espalda y la pared, quería ser honesto, decir verdad, pero se acordaba de que lo había amenazado. En conclusión, el tercer día, va Raúl Castro a acusarme. Raúl Castro hizo un papel muy ridículo, muy feo, porque Raúl fue con mentiras a acusarme y tratando de lucirse en el espectáculo acá, del juicio del circo romano. Y entre otras cosas, dice, bueno, Hubert Matos siempre quiso discutir los alineamientos doctrinales de la revolución. Y en una oportunidad, en una reunión del Estado Mayor, le planteó que se discutiera esto, él le planteó que se discutiera esto, y yo le dije que acá no era el momento, pero este sí es el momento, este sí es el momento de discutir los alineamientos doctrinales de la revolución. Y yo pues aproveché la coyuntura de eso, para decir, se ve el concepto de hombría que tiene el señor Raúl Castro, el comandante Raúl Castro, que cuando yo quise que se discutiera eso, en una reunión del Estado Mayor, con muchos oficiales, él dijo que acá no era el momento. Y ahora que me tienen amenazado de pena de muerte, ahora es que quiero discutir lo que había que discutir entre los militares y entre el liderazgo de la revolución cubana. Eso solamente se le ocurre a una persona que de hombría tiene el más pobre de los conceptos. Usted se da cuenta, comandante Raúl Castro, que el papel que usted está haciendo, como de traer eso ahora aquí, se puso rabioso, se puso rabioso. Y cuando se puso verde, fue fanático. Y digo, cuide la compostura, comandante Raúl Castro, que usted justamente está aquí presentándose como el hombre odio que el pueblo dice, que es de usted. A usted usted sabe que a usted le dicen el hombre odio. Mire, ahora está retratado el hombre odio, es algo así. Ahora está retratado. Más rabioso se puso. Y además de eso, el abogado defensor lo chotea, lo lleva a un plano de cosas ridículas, porque el abogado defensor interviene para decir, oye, mi comandante Raúl Castro, esto y esto y esto, dice, yo no trato como usted, usted es un batistiano, usted es un batistiano, usted escribió un artículo, y aquí yo traigo el artículo, para repetir al abogado defensor, aquí traigo el artículo que usted escribió, siendo agregado cultural de la Embajada de Cuba en México en tiempos de batista. Y el abogado, que era un tipo pícaro, un tipo listo, muy inteligente, dice, comandante Raúl Castro, aquí no estamos discutiendo mi condición política ni mi condición moral, es que estamos en un muicio, yo soy el abogado del comandante Ibermato, es a él el que estamos acusando, a quien ustedes acusan, y yo vengo a defender, este, y entonces, Raúl dice, no, no sé qué cosa, lo tiró así, como dice, usted no vale nada, y vuelve el abogado, le dice, comandante Raúl Castro, le confieso, que hasta este momento, yo he sido un admirador suyo, he sido un admirador suyo, porque lo creía, un hombre respetuoso, o sea, el hombre dice, no, a mí eso no me interesa, cuando el abogado sigue fastidiándolo, repitiéndole que yo, que yo he sido, lo he tratado a usted siempre con respeto, y soy un admirador suyo, esto y todo, hasta que el abogado, cuando Raúl lo sigue despreciando, dice, bien, le dedicaré mi afecto, y mi admiración, algo más profundo, más, o más, o más fructífero, no sé qué cosa, toda la sala, hasta los miembros del tribunal, se han echado a reír, y Raúl terminó yéndose de allí, amarillo, ¿sabes? molesto, porque el del choteo, yo lo llevo a choteo, porque además Raúl incurre en esto, en que dice, en sus acusaciones, dice, aquí trae un montón de pruebas, contra un vermato, y la moral de un vermato, y enseña un saco de nylon, transparente, con montones de papeles, dice, aquí traigo, cientos, o tal vez miles, de cheques firmados por un vermato, en Camagüey, y efectivamente, yo tenía que firmar muchos cheques, porque firmaba, los del ejército, firmaba los de una junta militar económica, que era un establecimiento comercial, que tenían, para venderle a la familia de los militares, mercancía más barata, pero todo lo que se compraba, y lo que se vendía, yo tenía que pasar por, por la contabilidad mía, y firmaba los cheques, y entonces, pero yo había, y además, a unos cuantos camagüeyanos, militares, que murieron en la guerra, había que, entregarle su cheque, de pensión de esto, y yo tenía que firmar todo eso, y Fidel, me había, impuesto la condición, de que firmara, todos los cheques, de la reforma agraria, y yo sabe con qué propósito, de modo, que la reforma agraria, había invertido en Camagüey, varios millones de dólares, yo tenía que firmar, entre ellos, tres millones de dólares, para comprar ganado, y yo tenía que firmar, todos los cheques, así que eran, muchos cheques, los que había firmado, pero el tribunal de cuenta, un tribunal, que funcionaba nacionalmente, desde antes de que la revolución, llegara al poder, tenía que hacer, peritaje, provincia por provincia, el tribunal de cuenta, había estado, como tres meses antes, de que yo renunciara, en Camagüey, y yo, cuando me vinieron a pedir, dice, miren, las demás provincias, han sido morosos, nosotros, como usted tiene, tiene el liderazgo, en la provincia, nosotros creemos, que usted se dirige, a todas las dependencias, donde nosotros, tengamos que hacer auditaje, para que, nos faciliten el trabajo, y yo dije, yo voy a hacer esa gestión, en beneficio de ustedes, pero a cambio, les pido una cosa, cualquier cheque, que haya sido firmado, por un gramato, cientos o miles, por ahí, quiero que me entreguen, una copia, está bien, un acuerdo hecho, cuando terminaron, en un mes y medio, toda su investigación, en Camagüey, vinieron, me trajeron, un montón de cheques, todo lo que yo había firmado, de la reforma agraria, de la junta militar, económica, de estos, los otros, me lo trajeron, me muestra, cuando Raúl Castro, se aparece, y yo conservaba eso, se lo había dado a María Luisa, para que lo guardara, en un lugar bien seguro, cuando me renuncia, entonces, cuando Raúl Castro, viene al juicio, desde el principio, de la declaración, dice, aquí traigo, no siento, tal vez miles de pruebas, con respecto, a la moral, de un Bermartos, aquí los traigo, aquí, en este saco de Nallum, aquí hay, montones de evidencia, de su, de su honestidad, de cómo ha hecho el chanchullo, yo digo, comandante Raúl Castro, me estoy riendo, de su, de su declaración, de su amenaza, porque como yo sabía, que un día, podía venir usted, queriendo, hundirme a mí, con algo, me reservé, copia de todos esos cheques, al tribunal de cuentas, yo le pedía, que es a la comisión, que hizo el auditaje en Camagüey, le pedía, a cambio de la facilidad, que le di, moviendo, para que trabajaran, rápido en Camagüey, le pedí, y me entregaron la copia, de modo, que todas esas copias, las tengo copias, de todos los cheques, están en lugar, bien seguro, así que ahí, lo único que saldrá, será la porquería, los chanchullos, que usted le habrá hecho, Ave María, ya, ya, el primer desayuno, eso fue al principio, del juicio, de modo, que salió, el choteado, el cuarto día, va Fidel, y Fidel, pues también, fue un mano a mano, que duró, como entre 5 y 6 horas, así de, me ataca por esto, y yo le digo esto, me ataca esto otro, y Fidel también sale, con una prueba, que dice tener, entre otras cosas, yo, yo tengo pruebas, de que Ubermato, fue un sujeto difícil, difícil en la Sierra Maestra, difícil, porque era insubordinado, era esto, era esto otro, difícil no, yo lo que no acepté nunca, un maltrato suyo, ni una ofensa suya, usted acostumbraba, decir insolencia, y bueno, pero es esto, en una vez, tuve un agarrón, así de una situación, de esta índole, y Ubermato, tuvo que arrepentirse, y venir aquí, de eso, y digo, por ahí usted debe traer, la carta mía, que usted dice, que yo me arrepintio, porque usted ha venido, con unos cuantos papeles, trae unos papeles, y usted dice, que yo me arrepentí, que le di disculpas, que esto, por otro, usted tiene que traer, esa carta ahí, porque esa carta, es muy importante, es lo más importante, que usted y yo nos cruzamos, en correspondencia de la sierra, hizo así, no, yo esa carta, no creo que no la he traído, creo que se perdió, se perdió, usted, usted no puede traer esa carta, porque esa carta, lo rebaja usted más bien, y la carta está en el libro, donde yo le digo, el Fidel me trató de acordar, después de ser yo comandante, quería de todos modos humillarme, me utilizaba para los combates, yo les resulté útil, pero quería humillarme, para llegar al poder, teniéndome bajo su dominio, y entonces pues, en una ocasión, me manda a decir, o te retractas de lo que has dicho, o te presentas aquí, en la comandancia, en calidad de preso, y entregas el mando a la columna, de la columna, al segundo tuyo, a Félix Duque, y yo le contesto, y le digo, comandante, yo tengo tal, tal, tal concepto, de lo que es, la honestidad en un ser humano, que creo que si algún día, la he perdido, no me va a interesar la vida, si yo acepto los insultos suyos, yo no soy, dejo de ser un hombre honesto, le acepto sus insultos, porque son injustos, por esto, y por esto, y le sugiero, que aprenda, de los que, de los que fundaron nuestra patria, los fundadores de nuestra patria, que ellos también tuvieron su diferencia, pero antepusieron el servicio, a la nación cubana, el servicio a la patria, ante de las miserias estas, las cosas estas, las rivalidades, así que, yo no lo he desobedecido, yo lo único que es rechazar, el trato injusto, mientras yo sea, mientras yo crea, que usted defiende, la libertad de nuestro pueblo, yo seré un subordinado, lo que no acepto, es esto, y esto, esa carta, no la puede, no la puede presentar, porque es un, raspapolvo de eso, tremendo, que lo degrada, aprende a respetar, aquí, en este ejército, digo, en este ejército, no se pagan sueldos, aquí se pelea por ideales, lo menos que podemos hacer, es respetar la jerarquía, y convalidarla, en el trato, que nos damos unos a otros, y usted no le presentó, la copia de resignación, que la copia que le dio su esposa, no, yo no presenté la carta de renuncia, porque no le hacía falta, presentar la carta de renuncia, entre las cartas, había publicado en los periódicos, la había publicado en los periódicos, la publicó por la gestión de mi esposa, y supuestamente, ¿qué es lo que le iba a acosar Raúl, con esos cheques, de Gamoway, los cheques, la bolsa de cheques, que usted había obtenido, que yo había malversado, que yo había hecho, que yo había firmado cheques falsos, aquí está un montón de irregularidades, donde se ve la inmoralidad, y yo, hermano, ¿por qué? Digo, enséñen los cheques, yo tengo copia de todo eso, entonces cuando le digo, yo tengo copia de todo eso, se acaba diciendo, coño, venía a chantajearme, y resulta que ahí. Es decir, evidencia concreta, lo único que se pudo... No, no, la única, la única prenda, o el único documento acusatorio, es mi renuncia, y mi renuncia me voy, porque esto va hacia una dictadura comunista, y yo no soy comunista, y el programa de la revolución ha sido suplantado por otra cosa, y entonces ellos dicen, Fidel dice allí, atacando, Juan Mato dice que somos comunistas, que esta revolución comunista, eso es una mentira, esta revolución es cubana como la palma, etcétera. Ellos publican después del juicio, un folleto, enseguida, y la luz se hizo, y le ponen a ese folleto, como en la portada, una máscara mía. Es decir, Juan Mato es un mentiroso, dijo que esto era comunista, y después, a los dos años, recogen ese folleto, porque ese folleto, me daba la razón a mí, y lo situaba ellos, en el plano de los que acusan calumniosamente, pero se quedaron en el poder, y después Fidel terminó diciendo, yo soy comunista, mentira, Fidel no es comunista, Fidel, Raúl sí es marxista, y Eche era marxista también, Fidel lo que es, es un sujeto demoníaco, un sujeto, un ególatra, yo he dicho un ególatra perverso, un sujeto enamorado de sí mismo, con una inteligencia excepcional, y completamente vacío de ética, si hay que enterrarle el puñal, a su hermano Raúl, él le entierre el puñal, a su hermano Raúl, con tal de conservar, pues decía que hay que enterrar el puñal, a la madre, o lo que sea, él lo hace, no creen nada, pero, muy inteligente, muy hábil, en la mentira, en el manejo de la mentira, yo no conozco a nadie, que haya tenido las condiciones, de, diríamos, de artistas de cine, de teatro, de simulador, con una perfección, como Fidel Castro, porque está, por ejemplo, yo estoy seguro, de que él engañó al general Ochoa, Ochoa dijo, que era el culpable de esto, y esto, y seguro que lo convenció, mira, yo no te voy a fusilar, pero hay que salvar la revolución, porque ya la perestroika, y qué sé yo qué, hay mucha gente conspirando, ante el traparato militar, tú tienes que sacrificarte, tú sacrificas, y después te rehabilitamos, tú eres héroe de la república, después te volvemos a ser héroes de la república, rehabilitamos, decimos que tú, te sacrificaste para salvar la revolución, en un momento difícil, porque ya se había derrumbado, se estaba derrumbando, el comunismo a nivel internacional, y Ochoa era partidario, de una perestroika, una apertura, bueno, así que, pero, pero no con pirador, sino que ha hablado, ha hablado con Fidel y con Raúl, porque no hacemos algún tipo de apertura, dice, no, tú tienes que aparecer como conspirador, que querían matarme a mí, y eso, y después, no hay fusilamiento, no hay, olvídate de eso, te rehabilitamos, pero tienes que sacrificarte, y Ochoa, está bien, yo creo, seguro que, y después, lo mandó a que le dieran el tiro por la nuca, yo no sé si lo fusilaron o no fusilaron, pero el tiro por la nuca, si se lo dieran, hasta el momento ese que lo matan, Ochoa creía que no, que él estaba resuelto, que su caso estaba resuelto. la condena a 20 años, ¿por qué a usted no los fusilan, como fusilaron a tantas personas? Bueno, no me fusilan porque les vio el juicio al revés, como tenía raro, si aquellos, aquellos oficiales, aunque sean la mitad de aquellos oficiales, piensan en gritar, después que yo termine mi defensa, los primer días, empiezan a gritar, paredón, 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 y allí me sacan para el paredón, pero no hubo uno solo que gritar a paredón, hubo alguno que se quedó sentado, pero la casi totalidad de ellos, se ponen de pie, y me aplauden, y como van a, como dice Fidel y Raúl, si no podemos fusilar, yo veo que nos mata, alguno de estos nos mata a nosotros, después nos, y como había habido dos que se habían suicidado, ese día, protestando por, por mi acusación, la acusación que me habían hecho, pues entonces se dan cuenta que la cosa era seria, y si dos se mataron, defendiendo a Hugo, porque, pues su acto de protesta suprema, ¿no? Coño, acusan a Hugo de esto, y acusan a la revolución de que, la hemos estado traicionando, no vale la pena seguir viviendo, entonces, ellos se comprenden la gravedad del caso, y alargan el juicio, y cuando alargan el juicio, yo, te insisto en eso, yo me paré, este, como el día que fue Fidel, a hablar, yo volví al estrado, allá arriba, así, por, por mi determinación, iba a decir una mala palabra, pero volví al estrado, porque llevaron a Félix Duque, a acusarme a mí, Félix Duque, el segundo día del, del juicio, sí, pero cinco días, fue, y dio una declaración, honesta y verídica, diciendo, yo estuve en Camagüey, dos días antes, o el día antes, de la renuncia de Hugo, y allí no había ninguna conspiración, como se ha dicho aquí, que Hugo venía, preparando aquello, que venía, tranqueando a los militares, para que conspiraran, allí no, y todo esto que se dice de él, es una mentira, Hugo era un hombre honesto, y eso, y un revolucionario digno, entonces, pero eso es, el segundo día, pero el día que va Fidel, cuarto día, Fidel lleva a Félix Duque, para que haga otra declaración, acusatoria, y Félix Duque, sube al estrado allí, yo estoy en el banquillo, lo he acusado, es el cuarto día del juicio, que ya ha habido, muchísima gente, después el tercero fue Raúl, el cuarto va Fidel, y después, ha desfilado un montón de testigos, en pro y en contra, de nosotros, entonces pues, va Félix Duque, y dice, todo lo contrario, de lo que había dicho, así mismo, dice, no, no, yo creo que sí, yo creo que en Camagüey, hubo una conspiración, y yo, indignado, y sin pensar, en lo que ocurra, me paro del banquillo, de los acusados, y aunque me paran, los guardias que están allí, me paran, ¿dónde va usted? no, qué carajo, fui, y me encaramé, en el estrado, Fidel está en el, en el estrado, allá arriba, con un micrófono, hablando para, para, para el, para el salón, y para el mundo, que es la radio, la cadena radial, del cubano, y yo estoy, en otro micrófono, en el que está Félix Duque, hablando, diciendo esa mentira, me encaramos arriba, allá, subo por la escalera, y, dispuesto a que me maten, aquella gente, me agarren, me hago cualquier cosa, ¿no? me subo al estrado, porque es un cineteatro, y allá, le quito el micrófono a Duque, así, a la cadena, le quito el micrófono, algo así, a un, por un, Duque era un tipo, patatón fuerte, pero, pero yo no, en aquel momento, no pensé en nadie, que este, se va a oponer, ni a eso, y si se hubiera puesto, con toda seguridad, le darme una galleta, en condición, allí, me doy como el puño, sin importar las consecuencias, Fidel se asusta, cuando me voy a subir al estrado, Fidel se asusta, cree que yo voy a quitarle el micrófono, yo lo que voy a quitarle el micrófono a Duque, que está en otro lado del, del salón, del, del escenario, y, y entonces digo, esto es, digo, todo lo que se me ocurrió, esto es un infame, es una, es una cosa, no solo indecente, sino ilegal, Duque prestó una declaración aquí, honesto, y ahora viene presionado por usted, y por Raúl, vienen ahora a decir esta porquería, y me despacho allí, me despacho allí, los guardias de todo el mundo se quedó allí, hasta que yo, bajé, cuando me dio la gana, en ese terreno, y aquellos acusados, eso es, y después, seguido, aquellos acusados, combatiendo a Fidel, los que contestan de la Fidel, cuando Fidel terminó, Fidel terminó, eh, consciente de que había hecho un papelazo, de que en vez de enderezar el juicio, bueno, mira, de ellos lo que había hecho, era, degradar más aquel, aquel espectáculo, porque metió, a dos o tres testigos por atrás, metió a Mendoza Reboredo, metió a, a Armando Jal, y a otra gente más, que, que no tienen, sin ser testigo del caso, de atrás, de los telones, de atrás, del escenario, pero un, repito, un lugar, como un cine, y un teatro, metió a fulano y a fulano, a que dijeran cosas contra él, y, y yo aproveché, para ese mismo día allí, decir, esto no es juicio, esto no es un consejo de guerra, esto es lo que es un relajo, esto es una comedia cómica, aquí, criminal, como un testigo, que no está, como va a venir un testigo, a declarar dos veces, a contradecir la primera declaración, con una segunda declaración, forzada por Fidelio, como va a venir un individuo de atrás, que no son testigos, de la causa esta, a hacer declaraciones, esto no, esto es una comedia indecente, una cosa así, así despachado delante, de todas aquellas, entonces, ese día, hicieron este truco, de que, después que se fue a Fidelio, y que se dijeron una poca cosa más, y yo dije esas cosas, entonces, dan la impresión, el tribunal, de que ha suspendido el juicio, que ha suspendido el juicio, no dicen, se suspende el juicio, sino, para que el público se fuera, para que el público se fuera, y continuar el juicio, cuando no hay testigo, se vació el salón, es decir, los miembros del tribunal, se fueron, sencillamente, se pararon y se fueron, sin decir, el juicio se terminó, se fueron, se fue el público, se fueron los testigos, se fue, nuevamente quedamos nosotros, yo le dije a, a los familiares nuestros, se quedaron ahí, eran tres familiares, por acusado, digo, ninguno familiar se vaya, ninguno familiar se vaya, hasta que nosotros, nos saquen de aquí, de la sala. Gracias. Gracias.